Hola amigos, pues bien, bienvenidos a esta segunda parte del programa y en esta secuencia ¿Qué hay para leer? voy a reseñar y criticar esta obra, Leonardo da Vinci, la biografía del biógrafo periodista y escritor estadounidense Walter Isaacson. Walter Isaacson es un periodista y biógrafo estadounidense que cobró notariedad en el mundo literario con sus obras sobre la vida de grandes genios de la historia como el científico Benjamín Franklin, el físico Albert Einstein o el inventor Steve Jobs. En este último título, Leonardo da Vinci, la biografía publicada en el 2017, Isaacson continúa con su búsqueda no sólo de revelar al hombre detrás del manto de genialidad sino y principalmente de comprender cuáles son las claves que lo convirtieron en genio. En Leonardo da Vinci se hace un repaso general pero no por ello poco profundo sobre la vida, los intereses y obra del polímata. Desde su nacimiento en un pequeño pueblo italiano llamado Vinci, su talento innato para la pintura, su interés por la ingeniería hidráulica y militar, la anatomía, la medicina, la geometría, geología y sus obsesiones por el vuelo de las aves, el flujo y forma de las corrientes de agua, el estudio de la luz, de los ojos, entre otros, hasta los detalles de su muerte a los 67 años de edad en el pueblo francés Amboise bajo la protección del rey Francisco I. Todo esto explicado de manera sencilla, clara y acompañado además con una serie de láminas ilustrativas, citas y frases tanto de Leonardo como de sus contemporáneos y relevantes opiniones de los estudiosos y expertos que ayudan a comprender mejor la vida y obra del florentino. Sin embargo, más allá de la profusión y validez de los datos, que son además sumamente importantes en toda obra biográfica, lo que más me llamó la atención es su acercamiento al genio Vinciano, una visión distinta a la mayoría de biografías sobre Leonardo. A mi parecer, el mayor acierto de Isaacson es brindarnos una imagen de Leonardo que va más allá del genio casi divinizado al que estamos acostumbrados para revelarnos a un hombre complejo, lleno de defectos y errores. Su visión nos aleja del talento abrumador del da Vinci genio que desarrolló, evolucionó y creó más de 20 ramas del conocimiento humano a un hombre que, como Isaacson lo describe, fue un personaje oscuro y angustiado, afectado por sus constantes cambios de humor y trastornos de déficit de atención, además de ser, como él menciona, bastardo, homosexual, vegetariano, zurdo, distraído y herético. Bueno para la geometría, pero muy malo para la aritmética y el álgebra y también para los idiomas. Es decir, un Leonardo da Vinci con el que podamos relacionarnos la mayoría de las personas, un Leonardo más cercano, más humano. Y al revelarnos a este Leonardo de carne y hueso, Isaacson nos da las claves que hicieron que este hombre sea lo que llegó a ser. Según el biógrafo, uno de los principales rasgos sería la capacidad que tenía Leonardo, así como otros genios históricos, de establecer conexiones entre las distintas disciplinas del conocimiento humano, por ejemplo, entre las artes y la ciencia, entre las humanidades y la tecnología. Esto, sumado a la insaciable curiosidad del florentino, una curiosidad de niño que lo llevaba a hacerse constantemente preguntas como ¿por qué el cielo es azul? ¿por qué el pez en el agua es más rápido que el ave en el aire? o ¿cómo es la lengua de un pájaro carpintero? serían parte de las características que llevaron a Leonardo da Vinci no sólo a ser una persona distinta y especial en su época, sino que además lo llevó a trascender en la historia de la humanidad. Por cierto, al final del libro, el autor nos da la respuesta a todas estas preguntas y nos da además una serie de enseñanzas o lecciones para aquellos que quieren seguir el ejemplo del maestro. Recomiendo pues la lectura de la obra Leonardo da Vinci, la biografía, tanto para los investigadores o estudiosos del genio y su obra, así como aquellos que quieren comprender un poco más sobre la naturaleza de la genialidad en el ser humano y quién sabe tratar de imitarla. Ya saben, el título es Leonardo da Vinci, la biografía, el autor es Walter Isaacson, la editorial es Debate, el año de publicación 2017. El libro consta de 581 páginas que además incluye una extensa bibliografía, láminas en las que podemos ver pues a todo color las obras más importantes del artista, las obras relacionadas también a él, así como las imágenes de los más importantes dibujos y anotaciones dentro de su cuaderno de anotaciones, justamente ese cuaderno que tiene casi más de 7.000 páginas y que nos legó pues este genio retratado en su obra y mi calificación es de 4 sobre 5. Yo no soy alguien de leer biografías, la verdad creo que esta debe ser la segunda biografía que leo y sí puedo decir que esta biografía es muy distinta a todas las demás, a la que siempre suelen darnos pues o el lado más oscuro, más polémico del biografiado, o la más a la mera, la más entusiasta, la que siempre trata pues de limpiarle las botas. Creo que Walter Isaacson hace un trabajo muy bueno en este libro y la cantidad de información que tiene y el punto de vista como digo con que se acerca a Leonardo da Vinci creo que es muy interesante y muy importante.